Eyjy, él boeina BG Play and Skills, que el일 permettre Tamo en L.A. Eyjy, él boeina BG EyjÉ hijo en A Day Turner Play and Skills, que eliğака Tamo en L.A. Eyj. Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. Métela con chistura, mami, dale movimiento, métela con chistura, mami, dale movimiento. Rompe rodillas, rompe rodillas, rompe rodillas, mami, dale movimiento. Chiquilla, rompe rodillas, si tú eres de Cali, Pereira, de Barranquilla, si tú eres de México, Argentina, Chile, tú eres de Guadilla, sabes que es chulito, mami, mami. Rompe rodillas, en España estamos por Sevilla, eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste la cortilla, cultivo aplotando la semilla, hace que no, casi a meses, todo fue mucho tu pantorrilla. Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. Que lo que tú quieres, mami, que lo que tú quieres, mami, rompe rodillas. pantos, pantos, pantos de pantos, 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 pantos. Eso que pasa哥, lo que yo siento, es que María Fernanda tienes que meterle al dale movimiento, no es Bela, yo no te miento, Raquel y Laura tienen que meterle al dale movimiento. Disculpa ver�á y lo lamento si estás escuchando Hay que meterla ¡Dale movimientos! Tiene la oscil fallas en el intento Pero sin intentas, no lo sabe mami Dale ¡Movimientos! Todo lo que tú quieres mami Todo lo que tú quieres mami ¡Pantos! 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 ¡Pantos!